¿Qué nombre? Leslie Leslie, ¿cuál es su apellido? Valdivieso Valdivieso, ¿de dónde llamas Leslie? De La Victoria De La Victoria Sí Leslie, dinos cuál es tu porfa llamada Que vayan al manicomio Para que alegren a todos los loquitos Para que los pongan cheverengues ¡Sí! ¡Ah! También tienen derecho, claro También tienen derecho, por supuesto Pero creo que ellos son más alegres que nosotros ¿Puedo mandar saludos? Claro Saludos para ustedes dos Que están cheverengues Saludos para mi hermana Luz Mi mamá Gladys Mi hermana Liz Saludos para mi enamorado Aldo Que lo quiero mucho Ajá, ajá Y a ustedes también lo quiero mucho Ajá Un besote para ti Gracias por llamarnos Gracias Chao, Leslie Un besote, chao Gracias, gracias Ahora sí Tenemos este... Yo sé qué es de la coronación Ajá Saludosa Saludosa La coronación de los... ¡Narilo y Costinari! ¡Cólico! Vamos a ver quiénes son los ganadores ¡Adelante! ¡Adelante! Sí, estás en fondo Sí, lo que hay Amigos de lo que hay Muchísimas gracias por el nombramiento Más agradecido por el cheque de 35 mil dólares Que me han hecho llegar Con la formación del nariloquico Que recién hoy día entiendo qué cosa es ¿No? La cirugía sirvió Gracias a Marisol Gracias a Sergio Gracias a Carlos Gracias a Pablito Por Visteroff A toda la gente de producción Por la consideración Por las invitaciones Y bueno Dispuesto a entrar al micro En el nariloquico Al próximo nariloquico Felicitaciones La Academia lo máximo Lo máximo Cachete, brother Chao, mamá Somos Mercury Susi, Susan Vamos a ver Vamos a ver Aventí, vamos a ver Aventí, vamos a ver Agradeciendo a Sergio y a Marisol Por haber salido Y coronado Rey naricólico Entonces nosotros decimos Ay, ya llegó el rey naricólico Para Ay, la Academia Ya llegó el rey naricólico Para Ay, la Academia Ay, la Academia Oye, ve Ay, la Academia Tú ven aquí Échame un pie Ay, ay Cóbalo, 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 cóbalo Ajá Así Coa, coa, coa Así Así Toma, 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 toma Que se va Que se va Que se va Bailo, carempia Muchísimas gracias Gracias a Pepe Vázquez A Pedro Suárez Berti Nuestro narí loquico y naricólico Un besote para ellos Qué grande Qué grande que son No se mueran nunca Un saludo para Jajis De parte de María Alicia Un besote Que te mejores pronto Y de parte de todo el equipo de la Academia Tenemos una llamadita ¿Aló? ¿Aló? Hola Hola, ¿cómo estás? Cachete, brother Che, berengue, cachete, brother Jefatura ¿Cuál es tu nombre? Sandra Sandra, ¿tu apellido? Alvarado Alvarado, ¿de dónde nos llamas? De San Isidro De San Isidro ¿Qué tal está la sintonía por ahí? Está Buenaza Buenaza Toda la gente los mira Sandra, ¿qué te parece que dentro de unos ratitos van a estar aquí Ivón y los mercantiles? Ah, excelente ¿Excelente? Los espero, los espero Ah, un saludo a Guillermo Yacosa Soy admiradora de él Ajá, ahí está Guillermo Aquí está dentro de toda la gente linda que ha venido a acompañarnos A ver si se lo pueden ponchar Un ponch Sandra ¿Sí? ¿Tu propuesta de llamada? Este, bueno, yo diría que vaya en Egipto ¿Por qué? ¿Para qué? Visiten las pirámides Se cargan de energía positiva para el regreso ¡Echa! ¡Qué linda! Muchísimas gracias Un fuerte aplauso para esta llamada Muchas gracias Pero Sergio, Sergio ya fue a Egipto ya Sergio fue a Egipto, lo aplaudieron, vino y se quedó acá Sandra, un besote, gracias por llamarnos ¿Puedo me mandar saludos? Sí, claro A una cosita, mi mamá es admiradora de Carlos ¿De Carlos? Sí Ese es mi otro yo Los cuatro, los cuatro se pasan Gracias Un saludo a mi mamá, a Rocío Y a mis amigas de Cicio de la Comunicación Del Salón 506 Listo, un beso para todos ellos Chau Chau Ahora sí, vamos a ver Locademia On Tour Tarapoto Perú ¿No? Un ratito Un ratito Un ratito Este programa, a Tania, a Dani, a Pedro, a todas Y al señor Leighton en Pasadena Gracias Un saludo para Claudia Torres de parte de Alexis Un besote que esté en Punta Sal Hecho Ay, se me ha vuelto a perfumar Ya me lo he vuelto Sorrín, sorrín, no hay tarapoto Nos vamos a Troquelarios y regresamos aquí con Ivonne y los Mercantiles Así es Oiga, caballero Oiga, caballero Alfred Hitchcock ¿Aló, aló? Aló Hola ¿Qué tal? Che Berengue, ¿y tú? Recontra Che Berengue Cachetebrother ¿Cuál es tu nombre? Robert ¿Rober, tu apellido? Figueroa Robert, ¿de dónde los llamas? De San Felipe ¿San Felipe? Sí Robert Sí ¿Vas a dancing ahí con Ivonne y los Mercantiles desde tu casa? Clarinés 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 Dime, ¿tu propuesta de llamada? Los mandaría a Cusco ¿A Cusco? Sí ¿Por qué? ¿Para qué? Porque es una ciudad digna de ustedes ¡Oh! ¡Qué lindo! Muchísimas gracias Ahí está, es nuestro cusqueño Kemny, el Weiki Los salados Mi paisano ¿Cómo dices? Mi paisano ¿Eh? ¿Aló? Aló, sí ¿Qué dijiste? Saleroso No, no Gracias por tu llamada Muy linda Aló, aló ¿Podrías mandar saludos? Saludos, sí, rapidito Para mis patas de Cusco Para Edgar Aurelio Cristian Y para Uno especial para mi hermano Elki Que me debe estar viendo Listo Un beso para ti Gracias por llamarnos Gracias Chao Aló, Marjol